De esta manera pasamos con más información y Al Gore está presentando su segundo documental sobre la problemática del cambio climático y le envía un fuerte mensaje a los latinos específicamente. Escuché esto. Una década después de que se estrenara con gran éxito el documental An Inconvenient Truth, regresa la segunda parte y el mismo activista Al Gore nos dice ¿Cómo podemos hacer un cambio? Lo primero que les puedo sugerir es aprender sobre esto. Así que entren a la página de InconvenientTheSequel.com para que obtengan sus boletos para esta película, la cual les enseñará todo sobre esta crisis, las soluciones y cómo podemos ayudar a resolverla. Después usen su voz, conversen sobre el cambio climático, esto es sumamente importante en cualquier revolución social, y luego usen su voto, no solo para votar en las urnas, sino para comunicarse con sus candidatos y líderes. Díganles lo importante que es para ustedes. Cuando vayan al supermercado y vayan de compras, elijan los productos que sean mejores para el ambiente. Esto enviará un fuerte mensaje a los negocios. Estoy tan agradecido. Quizás es la conexión entre las cosas que son más importantes en la vida. Estado tras estado, ciudad tras ciudad, los hispanos llevan la delantera. Pero es importante que actuemos ya para obtener soluciones. Tenemos que hacerlo rápido y espero que esta película aporte el conocimiento que permita a nuestro gobierno ver que todo esto es real.